Lo que voy a hacer, porque si yo estoy sentada como comentarista o como panelista de farándula y pones una nota, yo tengo que comentar acerca del tema. Lo hago siempre basado en el respeto y doy una opinión. Si a él no le gustó mi comentario, está muy bien que él comente lo que él quiere en sus redes sociales. En este caso, yo no estoy como panelista, yo estoy como invitada y yo, personalmente, no estoy metida ni en escándalos, ni en polémicas, porque yo no lo busco. Yo no busco generar un tema para que se hable de mí. Porque si yo quiero que hablen de algo de María Fernanda Pérez, quiero que hablen de mi trabajo, quiero que hablen de mi labor y de mi rol como madre. Es de eso de lo que quiero que la gente comente en redes sociales o incluso en los canales de televisión o en las empresas o en los lugares que yo visito. Pero yo, prestar mi nombre, que soy una mujer seria, trabajadora y una madre de familia, para una polémica, no lo voy a hacer. No se lo voy a permitir a nadie. Y repito, lo único que exijo es respeto. Porque si yo doy respeto, tienes que dármelo también. No tengo nada más que decir sobre el tema. No es mi intención estar en las páginas de farándula o en los canales de televisión, hablando sobre otra persona, que si hay una polémica que si no hay, yo no necesito de eso. Yo soy María Fernanda Pérez, una mujer talentosa y trabajadora. Y mi trabajo ha estado expuesto durante más de 11 años en la televisión nacional. No necesito de escándalos y de polémicas para que hablen de mí. Gracias. ¿Te molestó que él mencione que tuvo una relación contigo? No voy a decir absolutamente nada más, porque siento que es una falta de respeto. Y como digo, yo respeto para que me respeten. No tengo absolutamente nada más que decir del tema. Y si en algún otro momento me preguntan por este señor, no voy a decir absolutamente nada. Claro que si yo estoy sentada como panelista, si yo estoy sentada como comentarista de farándula y ponen una nota de Paquito, de Yayito, de quien pongan, tengo que vertir un comentario, tengo que dar mi opinión. Pero de ahí yo no me voy a prestar para polémicas. Yo soy una mujer trabajadora, talentosa y madre de familia. Tengo mucho más que la gente pueda decir de mí que estar metida en un escándalo para que me nombren. Yo no lo necesito. No voy a insistir.